Hola papás, buenos días, ¿cómo están? Este es un vídeo súper cortito para recordarles que este viernes es primer viernes de mes y es viernes de preguntas y respuestas para papás de niños con problemas colorectales. Hacemos esta sesión es el primer viernes de mes a las 4 de la tarde en horario de México. En horario de México, por favor, revísen el horario en sus países porque en México el horario no cambió y en otros países sí. Y lo que hacemos es que durante 60 minutos contestamos todas las preguntas de los papás que tienen niños con una malformación anorrectal. Enfermedad de gisprin, incontinencia fecal, mielo, meningocele, estreñimiento, cualquier programa colorectal en el cual les podamos ayudar. Transmitimos estas sesiones a través de nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Facebook, nuestros 5 grupos para papás. A través de YouTube, a través de Instagram, lo hacemos a través de varias plataformas para poder llegar a la mayoría de la gente. Y recuerden que sorteamos 2 consultas por videoconferencia, que sabemos que les encanta, en el minuto 30 y en el minuto 60. Espero que puedan participar con nosotros, tienen los enlaces más arriba por si quieren agregar a los grupos que es donde más información compartimos. Y un saludo grande y nos vemos este viernes. Bye.